El papel de la mujer en el desarrollo del metaverso. Con este título, Woman Digital ha celebrado una nueva sesión de Woman Digital Talks, un encuentro que ha tenido como escenario la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de Sevilla y en el que se ha puesto sobre la mesa las posibilidades y retos que plantea este nuevo universo virtual. Justamente el metaverso está ahora mismo ahí, iniciando un camino, todavía en donde muchas empresas tenemos que explorar cómo se puede monetizar, cómo se puede aportar valor. El reto legal mayor, desde mi punto de vista, es la identidad. Vamos a ver cómo la identidad, esta identidad digital, conecta con conceptos como la privacidad, del derecho a la imagen, incluso la propiedad intelectual y la propiedad industrial. No solamente necesitamos a personal formado que haga metaversos, que los propios profesores tenemos que cambiar nuestra mente. Entonces charlas como esta y eventos como estos nos hacen que abramos la mente a la sociedad y vean que el cambio ya está aquí, que no es algo que vaya a llegar. Como novedad, a este evento ha asistido el alumnado de dos centros educativos con el objetivo de despertar vocaciones STEM y conocer las oportunidades laborales de una tecnología en la que la mujer tiene mucho que decir. La mujer puede aportar lo mismo que el hombre. Nosotras también tenemos otra perspectiva y tenemos cosas que contar. Entonces en el metaverso tan importante es una visión como la otra. Si no, no sería un mundo inclusivo. Con esta mesa redonda, Woman Digital Talks finaliza su segundo ciclo abordando el papel de la mujer y los retos de la igualdad de género en el sector TIC. La mujer puede aportar lo mismo que se resete. Nada nos hace falta. La mujer puede aportar lo mismo que se desarrollÓ groba. La mujer puede aportar lo mismo que funciona. La mujer puede aportar lo mismo mismo que sí o la mujer quiere aportar.